Hola, yo soy Manga Torres, soy becada de tercer año de Medicina de Urgencias y Emergencias de la Universidad de San Sebastián y vamos a seguir con nuestra serie de videos de emergencias oncológicas. Este segundo video es, les voy a hablar de síndrome de vena cava. El síndrome de vena cava es una obstrucción a la vena cava antes de que ingrese a la aurícula derecha. La malignia es una enfermedad rara pero potencialmente seria y es una enfermedad que se presenta no solamente por malignia y eso lo tenemos que tener en cuenta. También hasta hace más o menos 50 años se relacionaba con aneurismas sifilíticos o con tuberculosis. También con el uso de catéteres de hemodiálisis, de marcapasos, la vena se trombosa y también puede causar síndrome de vena cava. Sin embargo, la malignia constituye de un 85% a un 95% de los casos del síndrome de vena cava y el 80% de estos tumores son debidos a cánceres pulmonares, el 10% a linfomas y el 10% a metástasis. Sin embargo, solamente el 3 al 5% de los pacientes que tienen un cáncer pulmonar van a presentar el síndrome de vena cava. Cuatro cosas que quiero que se lleven para la casa. Uno, tienes que sospecharlo para poder diagnosticarlo, obviamente. Si no piensas que un paciente con cáncer que llega con disney o puede tener un síndrome de vena cava, no lo vas a sospechar, no lo vas a diagnosticar y el paciente va a llegar complicado días después. El síndrome de vena cava tiene un desarrollo gradual. No se van a presentar los pacientes de un día para otro con edema en la cara. ¿Por qué se necesita que se forme circulación colateral y eso toma muchas semanas? La verdadera emergencia en el servicio de urgencia es cuando los pacientes llegan con edema cerebral o con edema nariz y tienes que estar preparado para actuar en ese momento. El tratamiento de la urgencia, como siempre, involucra al oncólogo. Pero lo que hacemos nosotros es hacer un tratamiento inicial de soporte. Cabecera, oxígeno, dar corticoides. Los corticoides están como interrogados, pero igual los usamos y es que el oncólogo está de acuerdo con su uso. Y es él, es el oncólogo quien nos debe guiar el tratamiento según el tipo de tumor, si conoce al paciente. Él va a decidir qué va a ser un tratamiento paliativo o un tratamiento curativo. ¿Cuándo sospecharlo? Acuérdense, si no lo piensas, si no lo sospechas, no lo vas a diagnosticar. Así que si, por ejemplo, te llega un paciente, muchas veces estos pacientes que llegan con síndrome de NACA no tienen el diagnóstico de cáncer. Y si un paciente te llega con disnea, pregunten si es fumador, si ha tenido pérdida de peso. Porque eso te puede ayudar a sospechar y a diagnosticar la enfermedad. O, por ejemplo, un paciente que tiene un catéter de diálisis y llega con disnea, piensa igual que puede tener un síndrome de NACA. Entonces, tienes que sospecharlo. Bueno, esta parte quizás es la más interesante y la más desafiante de todas las emergencias oncológicas. Ya, no solo del síndrome de NACA superior, sino que del análisis tumoral, del síndrome de hipervecosidad. Es como desde un paciente indiferenciado que atravesa la puerta con un síntoma, llegamos a la conclusión de que tiene una emergencia oncológica. Y eso, no hay una respuesta fácil. Ya, podemos hacer videos, podemos hacer capítulos de libros, podemos hacer afiches, pero si el médico que está al frente no se le ocurre, rara vez vamos a encontrar útil todas estas herramientas cognitivas que estamos desarrollando, porque jamás nos vamos a ver en la necesidad de utilizarlas. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Como bien decía la Magda, hay algunas claves que uno puede reconocer y que van a hacer que esto se te pase por la cabeza. Y ojo que no significa estudiar a todo el mundo y tratar de diagnosticar a todo el mundo. Significa pensarlo en ciertas poblaciones de pacientes. Si el paciente tiene antecedentes de cáncer, es imperdonable no al menos darle una vuelta de que pudiera tener esta complicación. Sobre todo si viene por disnea o porque tiene un aumento de volumen en el brazo o porque está con cefalea, etc. Todos esos síntomas, más un paciente con cáncer, nos debería llevar a plantear el diagnóstico de un síndrome de venacada superior. Pero ¿qué pasa si el paciente no es oncológico? Ojo con los pacientes que se quejan de hinchazón de la cara. Y porque uno habitualmente o le echa la culpa a una alergia o mira al paciente y dice no, pero no está hinchado. Y empiezan esa discusión con el paciente. Un truco viejo, pero que es súper útil y más hoy en día, que tenemos iPhone, la gente se anda sacando selfies, ya no tiene solamente el carné, es mirar fotos del paciente hace una semana, hace un mes, hace seis meses. Donde efectivamente uno puede ver que hay cambio. Y si bien, porque ustedes no conocen al paciente que tienen enfrente, puede verse normal, pero ella ser constitucionalmente en el fondo muy delgada y una persona que para ti que vienes conociendo es normal, para ella y su familia no es normal, está hinchada, efectivamente. Está dematosa. Por lo tanto, usen los recursos que tienen. Pídanle a la gente el carné, pídanle a ver el teléfono, que les muestren fotos y se van a dar cuenta que hay pacientes en que efectivamente están dematosos. Y el síntoma que refieren es real. Y si esto ha pasado durante los últimos cinco meses, por ejemplo, no podemos echarle la culpa a una reacción alérgica. O sea, tiene que llevarnos esto al síndrome de vena cava superior. En los pacientes, como bien decía la verdad, en los pacientes que tienen catéteres, que tienen cuerpos extraños en el fondo, en la vena cava superior, en el artículo derecho, estar en mayor riesgo de hacer esta patología. Por lo tanto, a través de ahí podemos llegar también a un paciente con una cirugía reciente o con un marcabazo o que se dializa. Por ejemplo, un paciente que se dializa con disnea. Probablemente la sobrecarga de volumen, la subdiálisis, la sepsi, la falla cardíaca, están mucho antes en probabilidades. Pero ojo, porque estos pacientes, si se está dializando por un catéter, la respuesta final podría eventualmente ser un síndrome de vena cava superior. No significa que a todos les vamos a hacer el TAC, no significa que vamos a partir por eso, pero significa que tenemos que tenerlo en algún punto de nuestro consciente. Tiene que ser parte de la ecuación. En algún punto. No les estoy diciendo que tiene que ser lo más importante, ni la parte más importante, porque eso es absolutamente cerrado, porque estamos hablando de síndrome de vena cava superior, pero tiene que estar en alguna parte en estas poblaciones específicas de pacientes. No en todos los pacientes tampoco, porque eso es impracticable, pero sí esfuércense en tratar de reconocer cuáles son los pacientes de riesgo, cuáles son los síntomas de riesgo, y a qué paciente voy a estudiar, y a qué paciente lo voy a pensar, y voy a decir, mira, ¿sabes qué? No lo tiene. El 82% de los casos se van a presentar con edema en la cara. Eso es lo más frecuente. El paciente te dice, estoy más inflamado de lo que estaba antes. Con ingurritación regular, con presencia de circulación colateral, con aumento del edema en las extremidades superiores. Eso es lo más frecuente que vas a ver. El pleturismo que nos enseñaron en la universidad, que era lo más típico del síndrome de Benacaba, solamente se presenta en un 20% de los pacientes. Y solamente el 2 a un 4% van a presentarse con las verdaderas emergencias, con edema laringe o con edema cerebral. Tendrán en cuenta que también se pueden presentar con disnea, se pueden presentar con síncope, se pueden presentar con fusos, y estos síntomas son peores cuando se levantan y mejoran durante el día. Y todo esto es debido a la congestión venosa que se presenta. Recuerden que la Benacaba superior recoge toda la circulación de la cabeza, de las extremidades superiores y del hemitorax superior. Da un tercio de retorno venoso al corazón. Por lo tanto, si comprime la Benacaba, se está aumentando la resistencia del flujo venoso y se va a desarrollar entonces la circulación colateral. Esto demora semanas en formarte. La seguridad de los síntomas va a depender del grado y de la velocidad con que se instaure la estrechez. Ya lo sospechaste, lo pensaste, ahora lo que tienes que hacer es un tag de tórax con contraste. Te va a ayudar para darte los detalles anatómicos de la obstrucción, ver si hay flujo colateral, ver los catéteres, si están tromposados, si es por eso que tengo síndrome de Benacaba. Y tiene una especificidad y una sensibilidad que son muy buenas. Tiene una especificidad del 96% y una sensibilidad del 92%. La radiografía de tórax también te va a ayudar. La radiografía está anormal más o menos en el 84% de los pacientes. Y puedes ver anormalidades por un aumento del mediastino o por derrame pleural. La venografía, que antes era el gol estándar y era lo que siempre se usaba, es útil ahora en intervenciones quirúrgicas o en intervenciones radiológicas. Muchas veces, desde la urgencia, también podemos hacer cosas que nos pueden ayudar al diagnóstico. En un paciente, por ejemplo, que llega sin un antecedente o un cáncer, pero que llega con disnea o que llega con edema facial o con circulación colateral y que lo sospechas y se encuentras con un síndrome de Benacaba, lo que hay que hacer es hacer el diagnóstico histológico porque es lo que va a guiar la terapia. Si vas a hacer una radioterapia, si vas a hacer una quimioterapia. Y en urgencia, muchas veces, puedes dejar una citología del escudo que ayuda mucho cuando hay cánceres endobronquiales. Puedes hacer una pleurosentesis que haga un diagnóstico más o menos en el 50% de los casos. Y el resto de cosas, la biopsia, la fibrobrancoscopia, hasta allá va a estar a manos del oncólogo o del broncopulmonar. Lo sospechaste, lo diagnosticaste y ahora el tratamiento. Primero, piensa en la causa. ¿Es una causa que es por malignidad o es una causa que es por trombosis de la vena? ¿Y qué tienes que hacer? Tratar la obstrucción, desobstruir. Pero en urgencia, lo único que podemos hacer es soporte. Soporte siempre ayudado con el médico radiólogo, con el oncólogo principalmente, con el broncopulmonar, porque al final son ellos los que van a decidir qué van a hacer. Si van a colocar una estén, si van a hacer quimio, si van a hacer radio, porque no todos los tumores responden de igual manera. Acuérdense del segundo punto que les quería dejar. Las emergencias son el edema cerebral y el edema laríngeo y tienes que estar preparado para actuar en dichas situaciones. Por ejemplo, en un edema laríngeo, tienes que estar listo para entubar y tener tu plan B, asegurando una vía aérea quirúrgica. Y en cuanto al edema cerebral, no hay mucho escrito en la literatura en cuanto al edema cerebral y síndrome de Benacaba. Pero finalmente, trátalo con todas las medidas de neuroprotección, con la elevación de la cabecera, con las soluciones hipertónicas, que te van a ayudar. El tercer punto que quiero que se lleven para la casa son las medidas de soporte. Oxígeno, cabecera, líquidos. No hay mucho escrito en la literatura en cuanto se hay evidencia del uso de oxígeno o la elevación de la cabecera. Sin embargo, es como lógico que si ves que el paciente está disnéico, le pongas un poco de oxígeno o si ves que elevando la cabecera puedes ayudar al alivio del paciente. Además, recuerden que al poner o al levantar la cabecera del paciente en 30 grados, una vertebría facilita el drenaje venoso y el riesgo de dolor raquido desde el cerebro, disminuyendo así la presión intracraniana. Por lo tanto, efectivamente, desde el punto de vista fisiopatológico, tiene sentido el manejarlos con la cabecera al menos en 30 grados. Por supuesto que si el paciente está en insuficiencia respiratoria o está hipóxico, probablemente vamos a necesitar sentarlo derechamente, pero si no es así, el mantenerlos planos es mala idea porque empeora y entorpece el drenaje de líquidos o falarrugidos y el drenaje venoso desde el punto de vista cerebral. Y los líquidos endovenosos, obviamente, si tienes una caba que no está llevando todo el retorno venoso al corazón porque está obstruida, no lo vas a llenar de líquido. Algunos hablan de, hablaban de el uso de diuréticos, pero tampoco hay nada comprobado, así que no se usa. El problema con utilizar diuréticos es que fisiopatológicamente no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque yo no estoy atacando el problema de base. O sea, el problema de base no es que el paciente tenga una sobrecarga de volumen que yo necesite eliminar a través de la orina porque si estoy usando diuréticos es para eso, es para forzar al riñón a que elimine líquido. El problema que tengo yo es que el paciente tiene una obstrucción que es fija y la precarga no está llegando al ventrículo derecho y por lo tanto al ventrículo izquierdo no porque el corazón no se pueda, o sea, no es como una sobrecarga de volumen en el fondo o el... donde el corazón no puede manejar la cantidad de precarga por eso empieza a ser insuficiente. Aquí el problema es que la precarga no está llegando y no está llegando no como en la sepsi que es porque hay un paso de dilatación y porque hay un tercer espacio y porque el volumen circulante efectivo efectivamente está disminuido. Aquí el problema es que hay una obstrucción fija en la cava superior que hace que el retorno venoso no sea capaz de llegar al ventrículo derecho. Por lo tanto, mientras yo no logre flanquear esa obstrucción no tiene mucho sentido buscar caminos alternativos como por ejemplo eliminar el poco volumen o disminuir el poco volumen circulante efectivo que tengo porque a poco andar lo que voy a lograr es tener problemas ahora de perfusión además de que no he logrado flanquear la obstrucción. Por lo tanto, tengo una precarga que está disminuida porque está todo bloqueado y además ahora tengo un volumen circulante efectivo disminuido lo que va a empezar a afectar la perfusión de corazón, cerebro, riñón y el resto de los órganos. Por lo tanto, más que ayudar a utilizar diurético lo que va a hacer va a ser empeorar la situación. Tampoco tiene sentido ponerle dos litros fisiológicos porque esos dos litros fisiológicos no tienen a dónde ir. O sea, tienen a dónde ir. Van a salir de la vena igual, en alguna parte van. Pero no van a flanquear la obstrucción ni aunque los meta a presión no van a ser capaces de eliminar el trombo. Tengo un tapón ahí que tengo que de alguna manera flanquear. En cuanto a los corticoides no hay mucha evidencia para su uso. Y si el tumor responde o no, si el oncólogo conoce al paciente él va a saber si el tumor es respondedor o no a corticoides. Si no conoces qué clase de tumor es habla primero con el oncólogo y pregúntale si quiere o no quiere que le coloque corticoides porque muchos piensan que el colocar corticoides puede oscurecer el diagnóstico histológico del tumor. Si bien es cierto que el diagnóstico se puede entorpecer o se puede demorar por el uso corticoides si uno tuviera o se hubiera demostrado un outcome beneficioso para los pacientes importante como mortalidad como en disminución del tiempo de hospitalización en sobrevía etcétera uno podría sacrificar este esta ansiedad por llegar al al diagnóstico del tumor en pro del beneficio del paciente. Ahora en el 2001 hay una publicación de la Cochrane que muestra que si uno toma a todos los pacientes con síndrome de vena cava superior y les da corticoides no tienen ningún outcome beneficioso. Ahora dentro de estos hay subgrupos que podrían eventualmente beneficiarse pacientes con linfoma con timoma pero hay otros pacientes y que también fisiopasal no tiene mucho sentido un paciente con un síndrome de vena cava superior secundario una trombosis por un por un catéter por ejemplo ¿qué sentido tiene utilizar corticoides? No mucho muchas veces los corticoides los oncólogos los usan como coadyuvante cuando se hacen tratamientos con quimioterapia con radioterapia para tratar de disminuir un poco la inflamación pero no tiene una indicación clara en el paciente indiferenciado por eso como bien dice la doctora Torres es importante involucrar al oncólogo y ver cuál va a ser su plan de manejo con ese paciente específico mejor todavía si lo conoce porque ya tiene harto avanzado de el tipo de tumor cuál es el tratamiento que le han hecho en qué etapa está etcétera pero aún así si no lo conoce claramente él se ha visto enfrentado a esta situación más veces que nosotros por lo tanto es él el que debería tomar la decisión sobre un medicamento que si bien los efectos adversos no son tan terribles tiene efectos adversos aumentan las infecciones el estado de inmunosupresión que sometemos al paciente qué pasa si hay una infección concomitante etcétera o sea tiene algunos riesgos sin un beneficio claro en todos los pacientes por lo tanto esta es una decisión que debería discutirse y que finalmente el que toma la decisión debería ser el especialista que va a seguir a cargo de este paciente si lo usa en la dosis generalmente son 4 miligramos cada 6 o cada 8 horas en novenosas finalmente el oncólogo como todas las emergencias oncológicas va a ser nuestra piedra de apoyo y es él quien va a definir qué manejo le quiere dar esto es súper importante porque todas las emergencias oncológicas tienen un manejo específico y que deben estar orientadas a tratar la causa nosotros y nuestro trabajo es primero identificar y diagnosticar al paciente que ya es súper complejo porque como hemos visto durante estos videos el paciente se presenta de forma indiferenciada muchos de estos pacientes ni siquiera tienen el antecedente del cáncer por lo tanto para que nosotros lleguemos a estar discutiendo síndrome de bienacabas superior han pasado un montón de proceso y ha habido un trabajo cognitivo desde el punto de vista del médico de urgencia que es brutal por lo tanto es cierto que el oncólogo es nuestra piedra de apoyo es nuestro apoyo pero es nuestro apoyo los que inicialmente deberíamos diagnosticar y tratar al paciente somos nosotros el médico de urgencia como bien dice la doctora Torres nuestra pega o nuestro trabajo es inicialmente la terapia de soporte porque en esta emergencia oncológica en particular no tenemos mucho más que aportarle al paciente distinto a la neutropenia febril distinto como vamos a ver al síndrome de lisis tumoral donde si el médico de urgencia tiene que tener un rol protagónico y el oncólogo tiene un rol menos importante sin menospreción a nadie o sea esto no es no es una competencia pero lamentablemente yo no tengo un oncólogo de turno 24-7 disponible y que venga al lado del paciente y me ayude a tomar decisiones en la cava superior nuestro trabajo está enfocado más en el diagnóstico precoz del paciente y en la sospecha clínica porque el tratamiento es todo del oncólogo el tratamiento que vamos a ver más adelante son los tratamientos específicos como quimioterapia rabioterapia le va a poner un stent o va a pedir que un vascular le ponga un stent eso lo da monocorticoide no lo da monocorticoide eso claramente el oncólogo sabe mejor que yo mucho mejor que yo y que nosotros cuando está indicado uno cuando está indicado el otro va a depender de un montón de factores del paciente del cáncer de la etapa del pronóstico de vida de la calidad de vida etcétera que son elementos que el oncólogo o el especialista tiene que tomar en consideración nosotros desde un punto de vista práctico no nos vamos a poner a indicar quimioterapia ni radioterapia ni llamar al vascular para que le ponga un stent por mucho sentido desde el punto de vista patológico que haga que si yo tengo una obstrucción y le puedo poner un stent debería mejorar pero eso no es nuestra pega nuestra pega en este caso en el síndrome de vena cada superior está más orientada al diagnóstico precoz del paciente con esta patología existen tres posibilidades que le quiera hacer radioterapia que le quiera hacer quimioterapia o que le quiera colocar un stent en cuanto a la radioterapia es efectiva en dos tercios de los pacientes es mejor en los tumores que son de células pequeñas la frecuencia y la duración de la radioterapia va a depender básicamente del tumor generalmente responde de 7 a 10 días pero se puede ver una respuesta tan temprano como 72 horas y es el oncólogo el que va a decir cuánta radioterapia le va a dar por qué cantidad de tiempo en cuanto a la quimio se ha visto que funciona mucho mejor que la radioterapia y es más efectiva en mayor cantidad de tumores se usa mucho para los linfomas funcionan en un 80% y los tumores de células pequeñas hasta un 60% la asociación de la radioterapia y la quimioterapia cuando hay tumores de células pequeñas mejoran la oclusión hasta en un 77% de los pacientes y tiene una recurrencia solamente del 17% cuando son otros cánceres diferentes que no son de células pequeñas mejoran un 60% y tiene una recurrencia del 19% en cuanto al estén es útil en pacientes que están muy sintomáticos que no responden a quimioterapia ni a radioterapia y en pacientes cuando tienes un diagnóstico histológico y que necesitas mejorarlos de una manera más rápida también se usa cuando hay un trombo asociado a un catéter permanente y tienes que tener en cuenta que siempre necesitan una anticoagulación posterior los pacientes realmente tienen una mejoría rápida y como todo puede tener sus complicaciones de infección de que migren pero está al beneficio del paciente entre todo entonces recuerden sospecha si no lo piensas no lo vas a diagnosticar piensa siempre en los pacientes que los pacientes oncológicos son poblaciones especiales y tienes que pensar en miles de complicaciones en varias complicaciones que se pueden presentar en ellos piensa siempre disnea edema en la cara edema en las extremidades superiores circulación colateral síndrome de venacao el desarrollo es gradual y las verdaderas emergencias son solamente edema cerebral edema larín y tienes que estar preparado para actuar ante esta situación el tratamiento inicial de la urgencia va a ser solamente soporte cabecera oxígeno disminuir los líquidos y los corticoides sí es que el oncólogo está de acuerdo en usarlo y es el oncólogo quien finalmente va a definir si le vas a dar radioterapia o le vas a dar quimioterapia bueno eso era todo lo que quería entregarles por hoy nos vemos en el próximo video de emergencias oncológicas chao